Pues bueno amigos míos en el día de hoy vamos a reaccionar a cosas que solamente pasan en México Fotografías que se han captado, o bueno que se han captado Obviamente se han captado fotografías wey no mames Bueno, momentos que han sido captados en cámara únicos Obviamente aquí solamente en México, ya si hay una fotografía que esté de otro país Pues la recopilación de imágenes pues, pues así estaba ¿no? Así que vamos a ver estas imágenes Les han agarrado el pezón, es que le pidieron que dijera 5 marcas de cigarros, por eso Por eso es que le están haciendo eso y ya, ah no es cierto Son 5 marcas de sabritas y mira pues ahí está, ahí está Dice, es bien chido hacer, no puedo decirlo Definitivamente esto es baneable, así que Ah, vatos, quiero mi edición especial del control, de que es este, del Gamecube De la Michoacana wey, de la heladería de la Michoacana Miren nomás wey, esto, si es una buena colaboración la neta eh Yo supongo que los de México, los que son de México, saben de que es esto eh Esto no se puede ver eh, esto, ojo pirojo chat Ojito eh, no se vayan a subir a ninguno de estos Porque son falsos, ahí mismo lo dicen chat Ahí, mira, es más, te ofrecen dinero a que te subas wey Pero no te va a gustar el por qué te ofrecen dinero por subirte a uno de estos vehículos eh Así que, cuidadito eh, cuidadito chat, cuidadito O coges o te coges, que, o te cogen es de suerte Ándale, a la bestia Kinder, a la bestia Kinder pobreza A la máquina Qué rayos wey, qué tipo de huevos Kinder son estos wey Qué rayos wey, no bro Nah, está bien wey, dos pesos wey, está dos baros Con madres wey Esos son de mi barrio, esos huevos Kinder vienen vacíos Wey, pinche chocolatito que debe tener, verdad Mira, no debe tener ni madre, esos pinches huevillos wey No mames Wey Wey, yo quisiera esto si tuviera novia Ay, ay, ay Estos, estos si son, estos si son Como, guas wey, guas Esto si wey, mira Si tu morrita y, este, acepta tener unas playeras así Personalizadas Es la indicada chat La neta La neta Nah mames Dice, 25 mole Oh, no te venden a 25 Vales el mole con pito En ahorrera chat, eh Para que vayan y lo compren Voy a comprar yo creo que unos No, un kilo wey Yo creo que un kilo de mole con pito, eh Yo creo que sí Está, mira, está en ¿Qué? Surte tu despensa Morraya Ah, perro Hashtag morraya chat Por favor Cuando vean este video Pongan hashtag morraya Por favor Eso querrá decir que compraron un kilo de mole con pito A ver Tengo una pregunta Para los del chat Y para los que están viendo este video ¿Quién ha hecho esto con la pasta de dientes? ¿Quién ha hecho esto con la pasta de dientes? Bro, ya cuando Ya cuando Ya cuando No tiene nadito Le quieren sacar a huevo Lo último de pasta que tiene, wey Pero no sé cómo Que lo exprimes así, wey A ver Cuando le dice a tu hijo O hija De 5 años Que se Que se vista solo No mames, wey Bueno Pues, ven Parecen Ay No mames, wey Este cabrón Cómo está pintado de la cara, wey Wey ¿Saben qué parecen estos cabrones, wey? Parecen a esos Esos chavos que contratas para Para la piñata, wey Parecen de esos vatos, wey Que se visten así, wey Se pintan y todo de la madre, wey Y van y Y hacen este Ahí, este Chingaderes en tu fiesta de cumpleaños, wey La neta Oh, bro, bro Bro Si yo llegase a encontrar Un lugar Que haga este tipo de corazón De tacos al pastor O un vendedor así de ambulante Se los compro de una, chat Y no para una morra Sino para mí Nah, nah Si tuviera morrita Hombre, mitad y mitad O Ella un cuarto Y yo la mitad Y yo más de la mitad, no Estaría Estaría chido, wey Llegando tarde Viendo el descuento en la no No Mames Cara de la morra, wey A la bestia Viendo el descuento en la no Mina Ya bien pinche A la madre A ver No, no se puede acercar No se puede acercar más A la mames Qué buen momazo, eh Qué buen momazo Ay, no Se saturó Ya sé Que se satura, chat ¡Ah! ¡Se satura! Papá, gracias por no ser condón Gracias, papás Si usé Pero se rompió A la bestia Se satura La mejor película ¡Bestia, wey! La neta Yo digo que Cada uno de ustedes Les debería de mandar Un whats a su papá Y agradecer a su papá Por eso Papá, gracias por no ser condón Que gracias a eso, wey Nacieron La neta ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wee! ¡Qué chingón! Pinche Spider-Man, bro No manches Voy a ver la tarjeta Y cómo va a ser la tarjeta No sé qué sea, wey ¿Qué es? ¿Cómo de que no? Pinche Spider-Man Rechiviste el que Epic Games está De regalón Sí, vi que están regalando la mangas Pestia, güey Güey, qué chida imagen La verdad, güey, este vato se parece al de Modern Family Este güey Y Johnny Parker con sus compas Ándale, güey, este es el Johnny Parker Menciona notifica para el Johnny, saludos, hermano Pues bueno, amigos míos, espero que les haya gustado Esta pequeña reacción A imágenes de cosas Que solamente pasan en México Así que espero que les haya gustado Recuerden suscribirse al canal y seguirme en mi canal de Twitch Que se agradece bastante Ahí le edito un poquito Y pues nada, chicos, nos vemos, chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!